Hola buenas a todos que tal como estáis hoy os traigo la guía de Jax Un personaje que en mi opinión me gusta muchísimo junto con Gukong son mis preferidos para top Bueno vamos a hablar un poquito de Jax, Jax es un personaje que se puede jugar tanto top como en jungla Y simplemente es un muy buen personaje, ¿por qué? porque tiene un setup de habilidades muy fuerte Es un personaje que en early bien usado hace mucho daño y en late es una puta bestia parda Es decir que puede meterse entre 4 con la buena build, se puede meter entre 3 y aún así matar a 2 Puede que mueras pero puedes llevarte a 2 por delante lo más seguro Y si tienes buenas manos puedes matar a los 3 y salir tú con vida ¿Por qué es tan bueno Jax? Jax tiene muchísimo daño, te puedes buildear con mucho tanque Tiene una habilidad que hace que todos los ataques básicos del enemigo los esquives y después los tunéis y le devuelvas el daño Lo malo de Jax es que si no lo... aunque lleguemos al late y no tengamos una buena build Como Jax tiene que saltar y meterse entre 3 o 4 para sacar todo el potencial de Jax Uno contra uno es bestial pero yo lo que opino es entrar con el stun entre 3 o 4 es lo mejor que puedes hacer con él En mi opinión es un buen personaje por eso porque es un gran iniciador, un gran daño y un gran tanque Tanque, bueno si lo decimos build tanque pero normalmente se hace una build de daño basada en daño y un poquito de tanque Os quiero explicar una historia relacionada con Jax que a mi me gustó mucho, un gran detalle de Riot Hubo un chico que ahora mismo Joe creo que se llamaba, si creo que se llamaba Joe Que estaba, tenía una enfermedad terminal y estaba a punto de morir y le encantaba League of Legends Y bueno, Riot se enteró de su historia y lo que hizo fue invitarlo a... con gastos pagados A que viera los... los estudios de Riot y nada, vieran como se hacen los personajes Él ayudó, él ayudó a crear el personaje que estaban creando, ayudó, dijo cositas que le gustarían, tal y pas cual ¿Qué pasó? Pues nada, hay fotos por internet donde se ve chicos que se ve que pobrecito está mal Tuve, no sé, no sé qué enfermedad tenía pero me quedaban pocos días de vida lamentablemente Y bueno, pues el chico nada, acabó súper contento, cumplió un sueño y conociendo pues a los creadores de Joe of Legends Que era un juego que a él le encantaba Y nada, y los pocos días murió Entonces Riot cuando se enteró de la fatal noticia Lo que hizo fue en un... él dijo que su personaje favorito era Jax Y en un skin de Jax lo que hizo fue poner un town que se refiere a él La skin Jaximus, creo que es la skin, sí que es Jaximus, la skin de Jaximus Hace que cuando le haces hablar a Jax hay una frase que dice, esto va por ti chico Refiriéndose a Chico, que le gustaba tanto Jax Es un detallito de Jax que a mí me encanta, la verdad es que fue un detalle muy bueno de Riot poner eso Y bueno, vamos a hablar un poquito del personaje, las habilidades Ahora que ya estamos casi en nivel 6 con esta historia que os he contado tan bonita A ver A ver, subimos a nivel 6 un momentito Jax como veis, ahora os explicaré un poquito que vamos a maxear Como siempre vamos a ir con destello y con prender si vamos a top Y con destello y aplastar si vamos a jungla Y siempre las runas y las nascidas las tenemos aquí Y vamos a empezar a hablar un poquito de las habilidades mientras subimos a nivel 6 Vamos a empezar a hablar por la pasiva, que es una de las mejores pasivas en mi opinión que hay en el juego Que es la siguiente Los ataques básicos de Jax aumentan la velocidad de ataque un 6% durante 2,5 segundos Máximo 6 acumulaciones Mirad aquí, veis, como va aumentando cada vez que hay un golpe Y aquí se va aumentando Es decir, cuando lleguemos a 6 acumulaciones Se va a quedar a 1 en este nivel Por lo tanto es una gran pasiva Ya que en 1 contra 1 cada vez haremos más daño Cada vez que pase más tiempo del 1 contra 1 Es una muy buena pasiva Lo podemos unir con... Bueno, el objeto este no muerto como se llama Voy a buscarlo Este Con hoja de furia de Gincho Ya que su pasiva hace lo mismo Y acaba... Puede pasar de 1,2 a 2,1 tranquilamente De velocidad de ataque con todas las cargas de la pasiva, la pasiva y la Gincho Pero yo personalmente no me gusta buildear más Jax con hoja de furia de Gincho Ahora os explicaré Después en la partida os explicaré como... Como me buildeo a Jax, porque me gusta más buildeármelo de esa manera Vamos a hablar de la Q La Q es el famoso salto de Jax Simplemente es parte del combo Hace un saltito Saltamos a un enemigo Es un cap closer Donde saltamos y hacemos un daño como habéis visto No tiene más secreto la Q Simplemente eso Un salto, un cap closer y salto para hacerle daño Después pasamos a la W La W hace que el próximo ataque de Jax se potencie Causando el daño de 145 más 23 Es decir, nosotros activamos Veis que se ha puesto a brillar el farol Y... ¡Pam! Hacemos más daño 167 más 102 Lo podemos spamear bastante A nivel 4 tiene 4 segundos de enfriamiento En un 1 contra 1 podemos utilizar lo mínimo de 2 veces Y la verdad es que hace mucho daño Esa Q, ¿veis? Vamos a la E Que es el juego de Jax Jax tiene 2 maneras 3 De utilizar la E La E hace lo siguiente Jax adopta una pose defensiva durante un máximo de 2 segundos Y esquiva Joder, me cago en la puta Y esquiva todos los ataques que reciba Suspiendo un 25% menos de las habilidades ¿Vale? Pasado 2 segundos En caso de volver a activar O en caso de volvemos a activar la E Jax adopta los enemigos que los rodean durante un segundo Y inflige 50 de daño físico Inflige un 20% de daño decisional Por cada ataque que Jax haya esquivado Es decir, si esquivamos 5 ataques Haremos un 100% más de daño Esto se multiplicará por 2 Esta habilidad es la puta magia en Jax ¿Por qué? Porque mira, vamos a ponernos en medio De los minions para que nos peguen Nosotros activamos esto Y ahora todo lo que nos pegue Lo esquivaremos Pondrá por aquí Esquiva Y eso significa que nosotros Cuando volvamos a tirar la E Haremos daño Y además Los estornaremos durante un segundo Es una habilidad En mi opinión De las mejores habilidades De cualquier personaje de League of Legends Y vamos a la R Que es una R muy buena Que pasiva Que al tercer ataque consecutivo Jax hace el daño de mágico adicional Y activa Pues no da arma dura Resistencia mágica Para entrar O hacer uno contra uno O entrar entre muchos Vamos a hablar De los combos de Jax Vamos a intentar tirar la torre Y voy a hablar un poquito De los combos Que nos puede ofrecer Jax Hay bastantes combos con Jax Podemos La primera opción con Jax Es la opción de pokear La opción de pokear Es la siguiente Saltamos con ¿Veis? Con Q Activamos W Ya que si activamos W Y saltamos Se suman el daño del W Y el daño de la Q A ver si nosotros activamos la W Después saltamos Se suman ¡Pam! Los dos daños Habéis visto Se han consumido los dos Y hemos sumado los dos daños La opción es ir pokeando Es decir Ir saltando con Q Y activando W Por lo tanto Y nos vamos para atrás Lo hacemos al enemigo Y nos vamos para atrás Eso iremos pokeando al enemigo Porque la Q y la W Hace bastante daño Y si hacemos esto Que ya es más complicado Es lo siguiente Es Ir cargando El tercer golpe De la pasiva De la ulti Es decir Dos Dos Tres Vale Pues sería lo siguiente Sabemos que cada tres golpes Haremos un ataque más poderoso ¿Vale? Un momentito Vamos a intentar tirar la torre Así tenemos más espacio Para explicar los combos Ya que son bastantes Y no son complicados Pero son tediosos Es lo siguiente Son dos golpes A los minions Y nos guardamos el tercero Y cuando vemos que se acerca Hacemos ¡Pam! Y sumamos los tres golpes Sumamos Este Este Y este Con eso haremos Que le quitemos Un cuarto de barra seguro Si lo hacemos bien Es simplemente Dos golpes al minion Y el tercero Lo sumamos todo ¡Pam! Sumamos el tercer golpe de este La Q Y la W Esto provocará Que hagamos muchísimo daño Si empezamos un uno contra uno Haciendo eso Reventaremos al enemigo Y lo podremos matar Ya que uno contra uno Es de los mejores De los mejores que hay en el juego La verdad Es que de eso ¿Ves? Hacemos dos golpes Hacemos en el gran dote ¿Vale? Uno Dos Nos hacemos los tontos Y Ativamos el W ¡Pam! ¿Ves? Y le hemos quitado casi toda la barra Al minion grande Haciendo la El combo Ahora vamos a hablar Del combo de la E Vale Siempre Este combo Siempre Ahora no lo voy a usarlo Porque es muy tedioso Tener que prepararse Los dos golpes Para después saltar Pero es lo siguiente Podemos hacerlo De dos Tres maneras distintas La E La E podemos utilizar Para escapar Es decir Si nos gankean Activamos la E Corremos Nos damos la vuelta La activamos Nos tunamos un segundo Y nos vamos Otra activa de la Q Que otra cosa de la Q Que se me olvidó comentar Es que podemos saltar En minions En nuestros minions Es decir Si nosotros estamos aquí Y nos vienen a gankear Y tenemos un minion atrás Hacemos ¡Pam! Saltamos al minion Y nos vamos corriendo Es una buena forma De escapar Es el primer de eso El siguiente La siguiente forma De utilizar la E Es la siguiente Nosotros vemos Que queremos Seguir pokeando al enemigo Pero podemos pokearle Si vemos que estamos Bastante Joderetes Y no podemos Saltar Y darle a la W Y no nos va bien Aguantar los tres golpes O dos Que nos dará Yéndonos para atrás Simplemente Hacíamos la E Saltamos Pegamos Stuneamos Y nos vamos Entonces este segundo El enemigo No nos le dará tiempo A pegarnos Y en ese momento Pues nos dará tiempo A escapar Y como muchos Sufriremos un golpe ¿Veis? Activamos la E Saltamos Pegamos Stuneamos Y nos vamos para atrás Así todo el rato Y ya cuando queramos Hacer uno contra uno Con todas nuestras habilidades Es el combo Es el siguiente Activamos Q Saltamos PAM Pegamos 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 Cuando nos empieza a pegar Básicos Activamos la W La E Y cuando ya vemos Que nos empieza a tocar Activamos la R La R nos ha subido Las defensas No mucho Porque no tenemos Nada de build Pero ya veréis Cuando se acabe Aquí está el de eso ¿Veis? 106, 91, 65, 47 Nos ha subido 40 De armadura Y 44 de resistencia mágica Esto va muy bien Esto sube Por el daño Y El poder de habilidad Que tengamos Por lo tanto Va muy bien Estos son los combos de Jax Un buen Jax Un Jax bien usado Puede carrilarse Una partida Muy bien Junto con Gukon Es uno de mis personajes Favoritos La verdad Porque creo Opino que tiene Muchísimo daño Jax Es uno de los personajes Que más daño tiene De todo el juego Y bueno Vamos a ir a la partida Ya os he explicado Cómo se utiliza Jax Ahora vamos a ir a una partida In game Y vamos a probar A usar a Jax Voy a enseñar Cómo se utiliza Cómo utilizarlo Contra una persona Voy a explicar la build Y todo en general Lo que es Jax Por lo tanto Ahora nos vemos Y espero que os haya gustado Esta primera parte Volvemos con Jax Vamos a ver qué tal Se nos da este sin quede En top Lo he matado una vez Porque he tenido un file Bastante gordo Me estaba pusheando a muerte Me he ganado por 3 minions Me ha pusheado a muerte El tonto Se ha metido bajo mi torre Y simplemente Le he pinchado el ignite Lo he stuneado Y ha muerto Ahora mismo Creo que le saco Más daño Creo que le saco oro No sé El equipo está respondiendo Bastante bien Vamos a intentar matarlo Vamos a ver qué tal se nos da Como os he dicho Vamos a intentar matarlo De una manera Con los combos Entre gomitas Que he estado explicando Vamos a ver si se queda sin mana El tontaina No sé qué sin mana Voy a por él Simplemente vamos a pokearlo Un poquito Aunque me estiré para atrás No hay problema A ver bueno Ahora hay mucho minion No vamos a echarnos para atrás Vamos a vamos a farmear Bajo torre con sinket Ya sabéis Es una putada Porque si me tiro a por él Me va a echar para atrás Y el stun no va a ser posible Pero si saltamos bien ¿Ves? Se come ¿Ves? ¿Has visto? Se ha comido un golpe de torre Porque ha activado el veneno Y simplemente Pues lo único que ha hecho Ha sido morir Fácilmente Simplemente Es saltarle Le saltamos Pero le podemos A flasquitear No tenemos ningún tipo de prisa Simplemente Como habéis visto Le saltamos Le activamos la W En el salto O antes del salto Le activamos la W Yo simplemente Yo simplemente Lo estuneado Se ha comido un golpe de torre Y ha muerto Si no hubiese muerto Con mi prender O sea que no Ha habido ningún tipo de problema Y ya está Bueno van bastante bien 7-3 Baina abajo va bien Vamos a cortar ahora Y cuando vuelva a sinket a línea Pues volvemos a hacer otra jugadita Para os enseñaros Como se juega con top Ahí como se juega con jack Vamos a ver que tal Lo volvemos a tener en línea Nada No ha pasado nada Ha venido justamente grabado Ahora me estaba posiciono bastante Puede que esté por aquí el jungla Fallo mío no comprar wars Pero bueno es bastante tontito La verdad Ahora pues el sigue así Pues yo me empongo bajo mi torre Simplemente vosotros Aunque él os esté pujando No significa que estáis perdiendo Como habéis visto Yo le saco dos muertes Y si le salto Le hago mucho daño Ves Él a mí no me hace nada de daño Simplemente podemos seguir jugando con él Vamos a intentar hacer el truco De combinar Los dos golpes A ver dos Vale Tres Vale Ves Vamos a por él Voy en un chintado Vamos a flashear Para asegurar que no morimos Ha gastado la ulti Sin get perfecto Tenemos a chintado aquí Y nada Pues ahora seguimos Ha estado la ulti Muy tontamente La verdad Vale cogemos Vamos Vamos legiteando Ningún tipo de prisa Si él quiere Que él tiene prisa Que me Dive Ves le gano en farm Y más sin que te es una puta máquina Farmeando Como veis Simplemente activa la Q Y ya está Y nada Seguimos con Jack Simplemente es esto Como os he dicho Ahora saltamos Pam Y nos vamos para atrás Vamos pokeando Vamos pokeando con la Q Y con la W Ha estado bastante jodidete Porque sabe que en uno contra uno Le gano O sea que ahora simplemente Tenemos que seguir jugando así Es lo que os digo Simplemente saltamos Activamos todo Saltamos Activamos el stun Lo stuneamos Y Ay no le he pillado Con otra W Ves he hecho daño A ver Si bueno No le he pillado Pero bueno le he hecho daño Ves ya lo tenemos a 400 de vida Mejor de ahora que no tenga Suficiente maná Pero bueno ahora volveremos Para hacernos ya La espada del rey arruinado Que es una espada buenísima Es un item muy bueno para Jack Porque espada del rey arruinado Antes que cualquier otro objeto He probado Jack Con todo tipo de inicios He empezado con la antigua trinidad Que se empezaba antes Después pasé A empezar con El sable pistola Y vi que a Jack Le faltaba algo Entonces yo vi que muchos Jack Yo creía que no Que no era viable Empezar con una espada del rey arruinado Pero bueno una partida que me iba muy bien Hijo hasta cuando me robó una Riven Me dio por empezar Con el con espada del rey arruinado Que pasó Que me merendé la Riven Con patatitas Entonces desde ese día Empiezo siempre con el con espada del rey arruinado Me lo rocheo antes Hasta que las botas Porque ya veréis ahora Cuando la tenga El daño que lo voy a hacer A este sin get Vamos a seguir farmeando Voy a A ver Es que no tengo maná para saltarle Si no le saltaba Vamos a hacer el combo del 2-1 2 Y saltamos con todo Habéis visto el daño que le he hecho A ver No, no tengo maná No tengo maná Vale, bien Ha usado Perfecto Ha usado Ha usado fantasmal Para la vuelta poder matarlo Y nos vamos para base Compramos unas pociones de maná Para aguantar Para ¿Veis? No tener más el problema de maná Y nos acabamos las Para el rey arruinado Ya veréis que ahora No se nos podrá escapar Ya que Le echaremos el slow Y con el slow Estará jodidísimo 2 pociones de maná Y nos volvemos a la línea Bueno Vamos a jugar un poquito más Y cuando la cosa esté más normalizada Volvemos Bueno Me han matado Me han hecho un gank Me he confiado Xin Zhao me ha hecho un gank Y me ha matado Sin get Le he dejado a 50 de vida Sin get Y ha flashado Y me han matado Ahí voy Voy Y nada Va a morir ¿Veis? No he dejado a menos Le he dejado a nada de vida Que ni se le veía la vida Y muy confiado Vamos a ver si era ¿Ves? Y saltamos Y lo matamos Ya está Simplemente eso es Le vamos pegando con la W Siempre que podamos La Q va muy bien para perseguir Como habéis visto No ha hecho falta Ni que use la activa Del La ojo del rey arruinado Y simplemente es eso Es saltamos con Q Atiamos un doble en el aire Y la E la utilizamos Según como he explicado Al principio del vídeo Si vamos a hacer un 1 contra 1 Esperamos un poquito a utilizarla Si queremos pokearle Simplemente saltamos Atiamos la E Estuneamos Y echamos para atrás Y si queremos escapar Atiamos la E Estuneamos al enemigo Y escapamos Podemos ir quien sea Que ahora mismo ha chingado Me lo pelo Pero Con patatas fritas Dejo como siempre aquí abajo A la derecha la build La que yo creo que es la mejor Para Para Jax Es mi opinión Es mi opinión personal Puede que haya gente Que cambie cosas Pero a mi Esa es la build Que yo opino Que es más viable Ahora mismo Opinión personal Y yo os digo Si un plata o uno Simplemente Yo creo Es lo que me haría En las partidas normales Normalmente lo que me haría No ser que haga algún cambio Por alguna cosa De la partida Nunca las llegáis A piedadeta Simplemente es una Es como A ver como decirlo Al momentito Está por aquí El oso Está por aquí Chinza y lo matamos No está No Simplemente es como Una guía Pero son consejos No es Hacedos esto Si o si Ya que la partida Puede cambiar muchísimo Durante Durante Las partidas Todas son diferentes Por eso Este juego Es tan bueno Por eso me gusta A mi por ejemplo Este juego Tanto Todas las partidas Cambian Ah es ataloso Sin querer Ah que pena O sea El es ataloso Bueno Habéis visto Ahora mismo Este sin que está Bastante jodido Y sin que des counter Mío Hay que tenerlo claro Sin que des counter De Jax Porque cuando saltemos Con el stun Simplemente nos tira Para atrás Y ya nos cancela El stun Y el stun Es lo más Podemos decir Más fuerte De Sin Get Y bueno Ya está La cosa está Ya vista Para la sentencia 6-1 Lo vamos a dejar Ya por aquí Lo que os digo Seguid Seguidle No sigan los objetos Paso por paso Haced como os he dicho Y poco más Vamos a ver Si nos encontramos Por aquí con Shinzao Vamos a ver que no Esto me lo quedo yo Lo siento oso Vamos a farmearnos Lo de arriba 120 minions Contra 108 Les hagamos 12 Y Sin Get Es una máquina Farmeadora Seguidnos por aquí Ahora vamos a pegar A ese minion Vale Y nada Lo vamos a dejar por aquí Es Jax Es una máquina En late Ya si Si te hinchas Ya es una máquina Tal en estos momentos De la partida Ya es una máquina Pero si te consigues Hinchar con Con Jax Puedes hacer Ser una puta máquina Veis Veis lo que el daño Que le he hecho Ven Ah Tengo un post de semana Si Vamos a intentar Matarlo otra vez A ver Si Vamos a intentar Diviarlo Para acercar bien La guía Y si lo matamos bien Y si no Pues mala suerte ¿Ves? Si Vale Muerto Y ya está Es Jax Simplemente Veis Diviamos Reventamos Y si no sale la ulti Me voy Y si me viene ahora mismo Si me viniera Chinchado También lo mataría Y nada Vamos a dejar La guía Por aquí Seguid los consejos Del principio De la partida Del video Para hacer los combos Total tal Y como tienen que hacer Y nada Es un poquito De in game Para que veáis Que Jax es muy bueno Para que veáis Que Jax mete mucho Y seguid Esta de aquí Y eso es todo Espero que os haya gustado La guía Que os haya gustado El video Y hasta la próxima Hasta la próxima